Preocupación en cientos de empresas en Colombia por decreto de Petro, las impactaría. Miguel Espinosa, presidente de FITAC, se refirió a los inconvenientes que se producirían por la iniciativa que impulsa el Gobierno Nacional y la DIAD. Empresas importadoras de Colombia se encuentran preocupadas por nuevos movimientos en el tema de reglamentación de la recepción de mercancías que llegan del exterior, pues, según el Gobierno Nacional, de la mano del presidente Gustavo Petro, además de la DIAN, se hará en realidad un decreto de declaración anticipada de productos en Colombia. Dicha medida impactaría en gran parte a los empresarios, así lo dio a conocer en el tiempo Miguel Espinosa, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, FITAC. La medida propuesta por el Gobierno plantea no solo la declaración anticipada obligatoria para el importador, sino también la producción de inspecciones previas en los puertos y aeropuertos de arriba. Espinosa advierte que la infraestructura actual no está preparada para este cambio, provocando desafíos logísticos y riesgos potenciales de contaminación y corrupción. Lo que quiere el Gobierno es que todas las cargas que ingresen al país tengan una inspección previa en el lugar de arriba, que son los puertos y los aeropuertos, y hoy en materia de importación no tienen el suficiente espacio, ni las aéreas, ni la infraestructura para que el 100% de las mercancías que llegan al país cumplan con ese proceso, explicó Espinosa. Decreto de importación que quiere sacar Petro tendría riesgos de corrupción. El presidente de FITAC, FURAYA, que la falta de espacio en puertos y aeropuertos principales llevaría a trasladar la carga de depósitos públicos y privados, aumentando los riesgos de contaminación y corrupción. La preocupación se agrava al destacar que no se han hecho estudios exhaustivos ni se han presentado cifras que respalden la implementación de esta medida, lo que podría comprometer la integridad del comercio exterior. A pesar de las advertencias del sector empresarial, el gobierno busca expedir el decreto esta semana, con vigencia prevista en uno o dos meses. Espinosa hace hincapié en la falta de estudios serios y reuniones sustanciales, provocando incertidumbres sobre la implementación de un cambio que, según las empresas, podría llevar al colapso del comercio exterior colombiano.